Música Bueno, este proyecto que se titula Ciudad para la Niñez y la Adolescencia, el foco que tiene es fomentar a que tanto los niños y niñas como los adolescentes participen en la co-construcción de las ciudades. Poder escucharlos, poder vincularlos, poder involucrarlos, es clave dentro de la planificación y lo que busca este proyecto es relevar la importancia de estos grupos etarios que de repente son invisibilizados, poder poner la voz y protagonismo en la planificación de las ciudades. Música Se surgió la oportunidad de hacer un proyecto en conjunto con el BID y con Espacio Lúdico. Nosotros propusimos trabajar el tema de la niñez y la adolescencia para tenerlos en cuenta en cómo se diseñan los espacios públicos. Son ellos y ellas quienes más los usan. Entonces, este proyecto nosotros lo propusimos como que tenía que ver con los usos, con los recorridos y con las personas que acompañaban a esas niñas y niños en los espacios públicos que en general son las madres, como lo podemos ver acá. Música Este estudio que estamos haciendo es un estudio de diagnóstico que busca entender cuán amigable es el entorno del mercado modelo para niños, niñas y adolescentes y hacerlo desde su perspectiva. Para eso se establecieron cinco parámetros, espacios públicos, educativos y amigables, seguridad, medio ambiente y salud, movilidad sostenible y participación, inclusión y diversidad. Que la idea es poder analizar estos parámetros desde la mirada de niños, niñas y adolescentes. Música Nos interesa tener un diagnóstico de esta zona, de cómo los niños, niñas y adolescentes se mueven en esta zona, cómo habitan los espacios públicos, cómo transitan los lugares del urbanismo, cómo van a la escuela. Y bueno, para la Intendencia de Montevideo es un desafío este proyecto, porque es un proyecto participativo, es un proyecto innovador y es un proyecto que busca construir en primera persona, junto con niños, niñas y adolescentes, cómo sería una ciudad del futuro amigable, integrada, equitativa, para que ellos puedan desarrollar su infancia de manera segura, digamos. Música Para la parte del diagnóstico participativo definimos cuatro acciones. La primera tiene que ver con levantar información, o sea, levantar datos desde la perspectiva de niños, niñas y adolescentes sobre cómo usan los espacios, qué opciones de movilidad tienen y una parte más prepositiva de cómo les gustaría que sean esos espacios. Para eso instalamos paneles, una encuesta lúdica en espacios públicos y en centros educativos. Además, ya con un foco principalmente en adultos referentes, hicimos una encuesta online para entender qué opciones les brinda la ciudad, qué posibilidades tienen en cuanto a movilidad, en cuanto a servicios para cuidados. Y además hicimos, para crear una visión de ciudad en conjunto, en el marco de las actividades de modelo abierto, instalamos un panel participativo para personas de todas las edades, de 0 a mayores de 18, donde podían intervenir unas tarjetas y dejar, como se imaginan, una ciudad para la niñez y la adolescencia. La última actividad que hicimos tiene que ver con talleres propositivos. Esa la hicimos a través de los centros educativos. Tienen como un foco propositivo, buscando entender desde la perspectiva de niños, niñas y adolescentes, cuál es esa ciudad que anhelan, cuál es esa ciudad que sueñan tener. Y para eso, bueno, justamente la actividad que desarrollamos hoy en este taller, tiene que ver con eso. Tenemos como un gran mapa del entorno del mercado modelo y muchas piezas. También pueden crear piezas nuevas a través de dibujos, que pueden ir colocando y pueden ir creando esta nueva ciudad. Y en ese proceso podemos ir intercambiando para comprender sus deseos, para poder ponernos los lentes de la mirada de las infancias y los adolescentes. Bueno, algo muy propio de espacio lúdico de nuestra organización es llevar a cabo todo este tipo de estudios, diagnósticos y metodologías a través de la participación de la misma gente. Y estos formatos están muy ligados a lo lúdico. Son verdaderos juegos donde la gente está jugando y al mismo tiempo visualizando cuál es el imaginario y el futuro de sus barrios. Tanto con el equipo de espacio lúdico como con la propuesta inicial del proyecto, coincidimos mucho y eso es muy bueno. En estas formas metodológicas que tienen que ver con el involucramiento, con el ser parte, pero el ser parte en serio, con el estar y con el que esos datos después nos sirvan para transformar una realidad. Bueno, a partir de ahora en realidad viene una sistematización de toda esta información que fuimos recabando a lo largo de este proceso y la idea es elaborar primero un informe que cuente como los resultados obtenidos y el proceso realizado y por otro lado una guía que permita replicar esta experiencia transmitiendo un poco las metodologías y herramientas que se aplicaron para que este diagnóstico pueda realizarse en otros puntos del territorio, bueno, tanto de Montevideo como del país o en otros lados también de la región. Creo que hoy también es muy importante que un laboratorio de innovación tenga que ver con temas de participación porque nos empuja a todos, a quienes somos parte del laboratorio y a vecinas y a vecinos a confluir en una idea o en múltiples ideas que tengan que ver con esas transformaciones. Es muy bueno vincular la participación con la innovación y no nombrarlas solas porque solas a veces quedan un poco vacías decir que queremos innovar, participar, siempre pensando en que esa participación sea real y permita transformación. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!